Chibi, Chibi, ¿dónde está Sergio Alcántara? Ay, sí, míralo aquí. Pero ven acá, espérate, espérate, porque aquí hay una producción. ¿Cómo así? Oh, pero bien de audio, peladito. ¿Y qué es lo que? Hay que ponerse bobrito. Chibi, Chibi no. Porque hay como mucha confianza. Señores, les voy a confesar algo. Estoy bajito en lo bonidato hoy, porque... Ok. Pero espérate, espérate, espérate. Estoy desarmando, estoy desarmando todo, porque me tengo que ir para Dominicana. Y estoy desarmando la base del ato. Y si yo digo, tú vas a decir, ah, no, eso fue fulanito, no fue fulanito, porque la gente no sabe de la cercanía. Pero, como quieras, no poniéndome alante, porque si yo quiero, si yo quiero, si yo quiero, si yo quiero yo al montón. ¡Pum, pum, pum, pum! Tú vas bien ahí, tú vas bien. Tú vas bien ahí, tú vas bien. Manito, buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Hace mucho que te pedían. Espera, ahí, pero aquí está la gente del historio. Y nada más falta Jorge. Por ahí está Candelario, Soto. Mira, dicen que... Dicen que me van a dar bonidad. Eh, tú sabes, tú sabes bien cómo es la temática de esto, ¿verdad? Ahí sí, más o menos, ¿no? Ok. Yo te voy a dar... Pero saluda a tu público. Oye, dicen que hay un eco. Saludos, mi gente. El Chibi de este lado, Sergio Alcántara. Bendiciones para todos. Espérate, espérate, me dice... ¿Tú te puedes quitar eso? Porque tienes eco. Ya. Escúchame. Déjame, déjame. ¿Te escucha? Déjame, déjame. Yo te escucho bien, eh. Hello. ¿Estamos bien? ¿Están bien? Dicen que ahí está mejor. Oye. Eso de Chibi. Olvídate de que yo soy el capitán y que estoy de Chibi. Vamos a hablar para que la gente sepa. Como dos de conocidos. Dos de conocidos. Sergio Junior Alcántara Hernández. ¿De dónde? Te sorprendí. Poca gente te ha dicho así. Nosotros los que te conocemos te decimos Junior de cariño. ¿Saben que me llamo Junior? Sí, poca gente. Eso es lo malo de aquí. ¿Qué te puedes decir? Yo nací en Los Mina. En la maternidad de Los Mina. Cerca de Felicidad. Exacto. Me crié ahí hasta los 10 años. Y luego vine para Pantoja. Ok. ¡Gracias! ¿Cuántos hermanos? Eh, somos cinco Cinco, y tú eres más chiquito me imagino Yo soy, la hermana mía es la más grande Después sigo O todo el segundo Después siguen los otros Y el pide en deporte, tienes que llamarte, oye Chippy Que el pide en deporte, tienes que llamarme Chippy, ¿tú has ido a Foodie? ¿A la Forley? No, a Foodie, la casa del gusto Te voy a invitar cuando llegue a Dominicana No, no has ido Te voy a invitar Está bien Para que tú veas ¿Cómo tú eras cuando carajito? ¿Cómo yo era? Te puedo decir que era un Un poquito travieso Porque siempre vivía En la calle Jugando con los muchachos Tú sabes Los juegos desde niños Que lo que era el topado El loco en cadena El encondido Pero es que Yo no recuerdo jugar como El loco en cadena Todo el mundo jugó eso Y yo jugaba de todo Y yo no jugué eso Muy divertido Muy divertido Y con los estudios Y el juego Y la cosa ¿Cómo te fue realmente? Ya a este punto Ya como que no importa Vamos a sacarle lo positivo Si fuiste Bien Bien Y si no O sea No, claro En los estudios Yo no fui tan bueno Yo realmente Iba a Era más A molestar A interrumpir la clase Tú eres un 2.70 En los estudios Nunca te siento Oye Pero hay mucha gente Ay, ay, ay Mira quién llegó De la cruz Por favor Déjame fluir Fue magnífico Mira quién llegó ahí Yo creo que él tiene Un contrato con Instagram Muchachito ¿Qué hace el aire? No te lleve de él No te lleve de él No te lleve de él Yo voy a ver ahora Cuando empiece la pelota Qué él va a hacer Porque está muy acostumbrado Sabemos Sabemos o no Mucha gente sabe Otro no Que tú vienes De De una familia De béisbol Pero a ti en particular ¿Qué te gustó Del juego Que tú empezaste a jugar? Realmente Yo me crié Fue Yo conocí lo que era La pelota Fue jugando en la calle Como te dije Al principio Jugando vitillas Taco muñecas Y etcétera Sí, pero a ti ¿Qué te gustó Del juego? Todo Realmente Todo Después que yo Me inscribí Me inscribieron En el play En la norma Ahí fue que A mí me gustó Más la pelota Realmente El juego La corredera Tirarse Llega sucio Su casa Lleno de lodo Todo eso Ok Ahora yo quiero Voy a dar una vuelta Por esto Tú vas a decir Sí o no Ya tú sabes Lo que viene ¿Verdad? Ay Dios Nada Ay como dicen Un dejo chizando Ay, ay, ay El problema con usted Que usted no vaya Procede para allá Comida Agro blanco Guandule Pollo frito Y aguacate Bueno, mira Para arriba Tú dices Sí o no A la comida Eso Yo nunca te he visto Comiendo eso En el play Pero La base de datos Tú supiste Verdad Sí, esa es Mi comida favorita Realmente Entonces ¿Dónde tú pasaste Más tiempo? Tú que me dijiste Que te mudaste Para Para Pantoja ¿Dónde tú pasaste Más tiempo? ¿En Lomina? ¿O en Pantoja? En Pantoja Ahora mismo No, no, no ¿Que dónde pasaste Más tiempo De tu niñez? En Pantoja Ok Ok Como te dije Yo me fui De Lomina A los 10 años Y estoy aquí A los 10 años Ya Va Va Un año 14 años Dale Entonces ¿Qué pretaña De esa niñez? ¿De la de Lomina O la de Pantoja? Realmente Los juegos de antes Que uno Como no había No había Esta tecnología De que los teléfonos Casi Tú estás iPad Tú estás Es la iPad Que Netflix Que YouTube Uno siempre paraba Tú sabes En coro En la esquina Cuando no había luz Uno siempre hacía Su corito Que jugando Que Ya tú sabes Se compartía más Tiempo Y todo eso Es verdad Eso era algo 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 lindo Pero ya eso Creo que no se ve O se ve Sí Ahora se está yendo Se está Se está viendo un poco Porque se está yendo la luz Y la gente está saliendo Ay el señor presidente Y la gente Que me Mira Volviendo ya A qué edad Te apuntan en la liguita A los 10 años A los 10 Sí Pero Cuando tú Entraste a la liguita Ya tú Tenías conocimiento De De qué Lo que Con la pelota Ya tú Sabías jugar Todo eso Lo aprendí yo En la calle Jugando Había muchísima gente Allá que me decían Oye Coge para el play Apúntate en el play Que tú eres bueno Allá peleaban en la calle Conmigo O sea Cuando peleaban Así que no Dame a aquel Dame al otro Se mataban conmigo Que yo quiero a eso Yo no voy a coger Yo quiero a qué Allá vamos ahora De cena Ahorita te dije la comida ¿Puedo decir la cena? Para que la gente sepa Porque hay gente Que nada más te ve Con un uniforme azul Y qué sé yo qué Te le alcanza ¿Puedo decir la cena? ¿Qué es lo favorito tuyo? Dale, peyado Plátano maduro ¿Estoy bien? Va bien Yo Yo dije que te voy a llevar suave Por favor Por ser tú A ti te llegan A ti te llegan a decir Este es muy flaco Este no va para ningún lado Y si eso pasó ¿Cómo tú manejaste esa situación? Para seguir enfocado Porque tu niñito al fin Buscando firma Estaba un sueño Realmente No me lo dijeron Directamente a mí Si no Lo escuché Y me lo dijeron No directamente de la persona Sí, ok Me dijeron eso Mira Hay gente que Que están diciendo Que esto Que tú eres flaco Que es muy difícil Que tú firmes Porque eres muy flaco No hay fuerza Y eso Pero yo soy De la persona Que digo Que a mí nadie Nadie me va a tumbar Mi sueño Nadie me va a tumbar Mi trabajo Pero hay algo Hay algo Chipi Que a ese dato Tú estabas joven Ahora ya tú lo puedes Asimilar de otra manera Sí, pero Gracias a Dios Yo he tenido como Un poquito de nivel De madurez Ah, ok Ok Entonces Entonces A mí me dijeron Si yo lo cogí Como tranquilo Eso a mí no va a tumbar Yo voy a seguir trabajando No importa ¿Tú crees que tú Aquí diste eso Por estar jugando Por estar jugando En la calle Estar en ese ambiente ¿Eso te ayudó? Sí, me ayudó mucho Y también que yo Paraba con gente Ya mayores que yo Ahora Cuando digo en la calle Para que la gente No malinterprete No en la calle Dice que te daba Lo malo En la calle Frente a su casa Pues si no Espera Déjame aclarar Porque ahorita Te acaba Sí Oye Y El tiempo Ya en la liguita Y en los estudios ¿Cómo tú lo repartías? ¿Tú estudiabas de tarde? ¿Platicabas de la mañana? ¿O estudiabas de la mañana Y practicabas de tarde? ¿Cómo era? Yo estaba de tarde En la escuela Cuando viví Cuando vivía En los minas Yo estaba de tarde En la escuela Me iba al play Iba al play en la mañana Temprano Incluso Y a veces yo faltaba A la escuela ¿Por el play? Me iba al play En la mañana Yo me quedaba Por ahí mismo Hasta la tarde Wow Jugando Y a mí se me olvidaba A la escuela Que ellos están tratando En el play Y yo me maté Ya tarde Como a las 3 Casi a las 4 Le cuela Pero ya estaba tarde Y yo metí Wow Y yo metí en un play Ya tú sabes Yo seguía corrido Después Sí No lo mencioné Porque Óyeme Tú hiciste mucho Tallao Mucho Tallao No dije Mucho Mucho Pero hice Hice varios Para mí Para mí mucho Para mí mucho Más de 7 Más de 7 Ah no Muchísimo Entonces No Cuando digo Más de 7 Es por organizaciones Porque a veces Tú sabes Que no son organizaciones No No Ok Porque a veces Una organización De TV Hasta 3 veces Y a eso Ya es un Un bochinche ¿Por qué Cuando tú Pinchabas En RBI Tú cada vez Que punchabas Uno Te metías Una piedra Y te metías En el pantalón Me la yao Me la yao Me la yao Ey Yo ni me acordaba De eso ¿Con quién Tú quieres Que te hable De este lado De este o de este Tú me dices Ey Real No me acordaba De esa No yo Cada vez Que punchabas Uno Yo me entraba Una pedrita Para cuando Se acabara El inning O se acabara El juego Agarrar Sacar Mis piedritas Y saber Cuánto yo Conché Ey Pero bien Bien de matemáticas Porque Sí Porque a veces Con la chelcha Yo cuando Pinchaba Yo me reía mucho Siempre había Una chelcha Y para que no se me olvidara Agarraba la piedrita Cuando se acababa El juego Con esa piedra Y ya usted sabe Pero tú jugabas Pinchel y Sior También O Yo me integré Con Mocion En todo Pues Pero Al ver el brazo Ellos me entraban Ven Vas a pichar hoy Pichaba Cuatro innings Cinco innings Y Ya usted sabe Ah ok ¿Quién Quién te filma Y cuánto te dieron Ahí me firmó Junior Novova Otro más Para Junior ¿Y cuánto ¿Cuánto fue el bono Chip? 300 mil dólares Eso no había Eso no había en la casa No había en la casa de papel Adentro Ahí en el banco Sí Mira Mira ¿Y para qué ¿Para qué dieron Para qué dieron ¿Qué fue el loco? ¿Para qué dieron? Sí Dieron para muchas cosas Lo primero que hice fue la casa de mi madre No la compré No la hice La compré Ok Y después le hice la casa a mi padre Ok Así seció Tú sabes que Señores Atienden Eso de bebe agua Me gusta Bebe agua Que voy con Voy con un bonidato Tiene candela Bebe agua Déjame beber yo agua Tú sabes Tú sabes que tú caíste Yo no iba a decir este bonidato Pero tú caíste en un gancho Candelario Escucha esto Tú caíste en un gancho solo ¿Por qué? Porque tú Tú me acabas de decir Que tú jugabas mucho En la calle Sí Y jugabas El loco en cadena El topado Que sigo quién Pero Se te olvidó Mira Para que no te hagas el gancho Se te olvidó decir Que tú jugabas mucha vitilla Sí Yo jugaba mucha Ahora yo te voy a dar un bonidato Y tú le dices a la gente Sí O no Yo creo que yo voy a tener que cerrar esto A ver Porque si de la gente En la piedrita Tú no te acordabas De este De este Tú vas a decir Ay mamá Vamos a ver Jugando en la calle Vitilla Tu mamá te estaba Tu mamá no quería Por el tigreaje Y la cosa Y no sé qué Tu mamá salió a Bucate Y te gocean Que ahí venía Y tú te le mandaste A tu mamá Y ahí Te le mandaste Ella no te vio Y tú le esperaste Ahí en la casa Ella te iba a dar una peli Cuando te vio Así como un flaquito Que te cogió pena Y no te dio esa peli No te dio No te dio una peli Sí o no Por favor Sí Oye Tú tienes Qué estás diciendo Hoy no duermes Y de dónde Que este hombre No Yo quiero saber Yo quiero saber Pregúntale a Deleón Que él me desafió Él me dijo a mí Yo voy a ver Yo acepto la invitación Pero lo bonidato La señal La señal no llega para acá Mira Sí, así fue realmente Tú sabes que Con el tiempo Y con el trabajo Uno Uno va mejorando Y todo Pero yo quiero saber Ya ahora Tú eres otro tipo De pelotero Al que firmó Pero en ese momento Sergio Alcántara Yo te pregunto ahora ¿Qué tú entiendes Que ¿Qué tú vendías Como pelotero? Guau Qué pregunta Dios mío ¿Qué tú vendías Como pelotero En ese momento Cuando tú Cuando tú Estabas buscando Firma O sea ¿Qué es lo que Que un mercado Veía Oye Ese pana Se llama Aquí pelotero Realmente Era El brazo Y como Y la forma La forma Que yo paraba El alcance Que yo tenía Llegarle a la bola Yo en el trayao Yo Cuando Yo me ponía A mirar A mirar A coger Y yo En todos los Rolins que me daban Para el ojo Para este lado Yo agarraba Me tiraba Como si fuera un juego ¿Cómo? En la práctica En la práctica En la práctica de bateo En el trayao Yo me ponía En mis sobreto Y un patazo Para allá quedaban Yo no podía Llegarle de pie Yo me tiraba De cabeza La agarraba Y hacía como Que iba a tirar Para el primero En tu mente O sea Cuando tú filmaste ¿Qué pasaba Por tu mente Ya? Porque tú sabes Mentalmente Ya uno cambia Tú dices Bueno Ya di mi primer pasito ¿Qué te pasaba Por la mente En ese instante? Bueno Realmente Cuando yo filmé Yo dije Bueno Ya subí un escalón Faltan muchos escalones Todavía para subir Sí Pero hay un compromiso También Eso es mucho dinero Ya tú filmaste Tú estás contento Pero todo Todo ese Joven Joven A esa edad Con esa cantidad De dinero Es fácil Debiarse O sea ¿Qué tú te ¿Qué pasaba Por la mente? De ser la cántara Realmente Siempre estuve enfocado Me firmaron Y yo dije Yo tengo que trabajar más Tengo que tirar Para adelante Tengo que Esforzarme más Que Que sepa Que yo valgo Ese dinero O quizá Un poco más ¿Entiendes? Yo siempre estuve Enfocado en mi pelota A mí gracias a Dios Nada me debió De mi pelota Siempre estuve Enfocado en mi pelota Tú sabes Porque es que ¿Cuál fue el consejo Que tú recibiste Que más te ayudó Temprano? El consejo Que más me ayudó Temprano Sí Temprano Ahí tú Subiendo Emil No me acuerdo No me acuerdo El consejo El consejo Que me dieron Es que son muchos Es que son muchos También Le dan muchísimo Carlos Andrés Carlos Andrés Me ha dado Muchísimos consejos Muchísimos ¿Todavía? Y todavía Y mucho más Ahora Dile a la gente Quién es El hermano De Anderson Hernández Mejor conocido Como el pastor ¿Quién era Tu norte Sergio Tu inspiración Tu carajito Subiendo ¿Quién tú querías ser? La melaza La melaza En mi casa Tú sabes Que el pelotero De mil Es Javivay Javivay Pero tú tienes Uno aquí En tu casa Dime Y yo soy tan malo Ayúdame Ayúdame Algo que viene Que hay a buscar Nada para afuera Ayúdame Dios mío ¿Qué tú sentiste Diferente Cuando tú te pusiste Ese uniforme En Arizona Que Uff Ya finalmente Ya como profesional Tu primer día De práctica Bueno Lo que pasó Por mi cabeza Al yo ponerme Esa chaqueta Yo dije Bueno Le dio lo que yo quería Lo que yo estaba buscando Y lo que le pedí Mucho a Dios Y mi familia también Pelotero profesional Ahora es Para mí Meter manos Vamos arriba Y tirar para adelante Para ayudar Para ayudar Para seguir ayudando A mi familia Bien ¿Dónde tú jugaste En tu primer año Y cómo te fue? Yo jugué La rookie de día En Arizona ¿Y cómo te fue Ese primer año? No Para mi primer año Más o menos No muy bien No muy bien 2.43 Va a 10 Está bien Yo eché Yo eché Un pleito Con un tipo Hoy En la red Porque el pana Me dice Dile a Sergio Que primero A mí Los invitados Hay que respetar Cada quien Tiene su opinión Pero Me dice el pana Dile a él Que él tiene que estar Por ahí Le guarda dos minutos Le guarda un minuto De De fama Dile a él Que si él sabe Contar hasta 200 Porque batió 100 Ok Yo le dije Yo le pregunto eso Si tú me dices ¿Cuánto batías Tú en grande liga? Yo le pregunto Yo le pregunto Ya hay como Entonces Como él no me preguntó Como él no me dijo Yo no te voy a preguntar Que si tú sabes Contar hasta 200 Porque Él no me dijo Claro Tampoco te voy a decir ¿Entendiste? Ya Oye Vamos a ver Este comentario No 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 Realmente yo puedo decir Porque mi Instagram Óyeme ¿Qué fue lo más difícil De llegar a Estados Unidos? ¿Para llegar a Estados Unidos? No No De llegar O sea Cuando tú llegaste a Estados Unidos ¿Qué fue lo más difícil? Eh Pedir la comida Pierda Qué bajas Con la comida Pero Se me hacía un poquito más fácil Porque A nosotros nos quedaba Una plaza cerca De donde nos quedaban Y ahí hay un chipotle ¿Tú sabes que es loco con el chipotle? Y ahí hay muchos mexicanos Sí Hay muchos mexicanos Y ahí hay un taco Un taco No me acuerdo cómo se llama Yo sé que era taco Era mucho burrito Y muchas cosas Pero Mayormente Chipoles Uno lo agarraba Tú sabes que está ahí mismo Dame esto Dame esto Dame esto Con los deditos Y dame aquello Dame aquello Tú sabes que uno Aún no veía arroz Tú sabes que uno El arroz se lo sabe Ahí eso sí La bichuelita La carne Ya eso Está más nada Chipi Yo voy con un bonidato Yo voy con un bonidato Y yo quiero saber Realmente ¿Qué pasaba por tu mente Con este bonidato? Jugando a Vitilla Con Gerardo el Loco El tipo hizo un swing Y le dio un haitiano Que venía ¡Pam! Le dio Le dio un haitiano En la calle El haitiano le dio una banda ¡Way! ¡Way! ¿Qué pasaba por tu mente? Me estaba dando hasta calor Dime No Y yo fui Yo era quien estaba pichando ¡Joder! Eso te estoy diciendo Óyeme Oye Ese tipo Tiene un swing Bueno Tenía no sé Ese tipo Agarraba la Vitilla Y la doblaba Con el swing Que el tipo tenía Ya tu puedes En Vitilla Te puso el palo Entre el pecho El haitiano El tipo cayó Ay Dios Oye Cuando yo le tiré ¡Fum! Que yo nada más veo Esa sombra Que viene caminando Y el swing ya aquí Entró el pecho El tipo se cayó Lo sentamos en una silla Le juntamos berrón Para lo pita algo Con el tipo Y tenemos que ir nosotros Estaba yo así Caer Nervioso Por el tipo Su santísimo Cuando estamos allá En el hospital Que llegamos Lo entraron ¿Quién lo trajo? ¡Ay! ¡Ay! Nos llevó Nos llevó un tipo Y nos quedamos nosotros tres El tipo se fue ¿Quién lo trajo? Y nadie responde nada Y nosotros comenzamos a hablar Bueno Aquí no nos vamos a quedar ninguno Aquí no vamos uno a uno ¿Y van a dejarlo pues? Ya caminando ¡Ay padre! Así uno Un otro de otro ¡Fum! Se fue uno Se fue el otro ¡Ay no! Que agarramos esa pita Una bola para pantofa Todo el mundo Una bola Montamos allá ¡Y deja que el hombre Para ahí te da Ya paí ¡Ay no! Ahí se quedó ¡Ay Dios mío! Señor de fe ¡Ay Dios! ¡Ay ay ay! Yo iba a decir algo Pero no lo iba a decir ¡Chipi mira! Vamos Llegamos al segmento El reto Dejón a tercera Oye El reto del cap Ya oye Es lo que yo estoy pensando Dejón a tercera Yo te voy a hacer T la pregunta ¿Verdad? Ok Tú me tienes Cada pregunta una base Tenemos que llegar Tercera Sin del izano Sin que la manta Sin que la manta diga Dique down down Parado Sin que tenga que ir a revisión Ni nada Limpia sí Oye Dique ¿Dónde dormiste ese día? Óyelo ahí El que más El pelotero que más baila ¿Que más baila? Sí Yo Yo Uf El que más fuñe De la cruz El que más se baña El que más se baña El que más se baña Ay Luis Castillo Luis Castillo Ok Un pelotero que estaba con Arizona ¿Qué es lo más difícil Que tú has pasado en Estados Unidos? Lo más difícil A mí se me ha complicado mucho Se me complicaba mucho Con lo que era la comida Porque yo soy De tipo de persona Que Que no come Lo que sea Tú eres medio Pique Tú eres medio delicado Yo soy muy mañoso A mí me gusta comerme Lo que me gusta No Veo esto Es lo único que hay Muy difícil Si tú eres más mañoso Que Álvaro Mena Hay que darte una corona De esa que yo tengo ahí No sé Porque yo soy realmente mañoso No Lo voy a juntar Para ver Tú pones Tú pones Óyeme Tú pones en Google Ahora mismo Tú pones Hombre mañoso Y sale una foto De Álvaro Mena Sí Para que tú tengas una idea Él tiene que estar por ahí Él tiene que estar riéndose Él sabe que es así Yo soy muy maño Comer pechuga La planquia Juego con habichuela Oh yes Y lo más funny ¿Qué te ha pasado En Estados Unidos? Lo más divertido De esa De esa travesuda Claro Que se puedan decir aquí ¿Cómo son? Fue una vez En Arizona Estaban en el hotel Era un día de fiesta Era un fin de semana Me acuerdo Creo que era un sábado Y al otro día Estábamos libres Y nosotros Nos juntábamos mucho En cualquier habitación De los muchachos Y tú sabes Nos dábamos unos traguitos Y cositas Y vainitas Chach Al lado de la habitación De los que estábamos ahí ¿Dónde se quedó? Había un coach Ahí, ahí, ahí Manín Había un coach De los pitchers Y nosotros Con esa música Encendía Y yo Y yo Para tanto bachata O sea Para esa bachata Está viejísima Cuando están Oye Habíamos como Como 15 En una habitación Hacen así Can, 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 can ¿Y estaban Fuera de Kelfio? No No pasaban Kelfio No, no Pero si estaban Fuera de Oda O sea No, eran como Las 10 De la noche Ok Y tocan la puerta Can, can Tienen Pero nosotros No estaban Operando a nadie No han pedido pizza No han pedido comida Nada Ya la pizza Habían no pedido Todo Ok Cuando seamos así Y que miran Apaguen todo Ahí está el coach De los pitchers Abran Cuando Oye El que abrió Oye Cuando Fue en abrir Todo el mundo Cogió sitio Bañera Abajo Abajo Balcón Hubo uno Que se iba a tirar De la segunda Un pitchers Atrás de la cortina Cuando ese hombre Entró Dije que había uno Así Dije que Que le dio una lámpara Dije como una Había uno Que se iba para ahí Pero era muy negro Se iba a dar cuenta Cuando ese tipo Entró Oye Estaba todo el mundo Mira Estaba todo el mundo Y estaba todo el mundo Aquí Bien Pero fue divertido Porque gracias a Dios No nos pasó nada No nos echamos Oye No nos echamos Pero nos echamos Feos Pero después Al final Nos reímos muchísimo Yo 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 no estoy Yo no estoy en Dominicana Y Y gracias a Dios Eh En Estados Unidos No se va la luz Lamentablemente En nuestro país Sí Como ahora mismo Que yo escucho Muchas quejas Que si o que Y cuando tú Estabas carajito La luz se iba mucho En Pantoja Muchísimo Muchísimo Ok Yo te voy a dar Un buen dato De la luz Tiene unidad Tu mamá le dio Una lámpara A un señor Para que la arreglara Y el tipo Tenía una semana Y tú cogiendo lucha Con vela Y de todo Sin luz Y tú te encontraste Al tipo En la calle Oye Le dijiste Una mala palabra Y tu mamá Lo supo Y cuando fue Ella Cuando tú fuiste A tu carrera Esa fue Esa fue La única Pela Te chanceas La otra Puétate La 10 Y ojo Que tú estabas Abogando Por tu mamá Por la lámpara Porque seguro Tu mamá Tenía un Un payment Ya en la lámpara Y el tipo Nadie ha regrado Claro Sí Es real ¿Cómo están Los bonidatos Para yo seguir Si ustedes quieren Los tumbos Los tumbos Los bonidatos Seguimos ya Le damos formalidad A la entrevista Si la gente Me dice Si no Yo dije que Le iba a ayudar Con los bonidatos Lo voy a dejar Ahí por un ratito Sergio La fuerza Del brazo tuyo ¿Viene de naturaleza O O con trabajo? Eso viene de naturaleza ¿Naturalza? Sí Oye ¿Qué gomita? ¿Qué? Antes no Ahora tú sabes Uno tiene que hacer Su ejercicio Su cosita Pero antes no Antes Yo llegaba para allá Tiraba piedras De todo lo que haya No Te iba a preguntar Para que A los A los más jóvenes Que vienen subiendo Tú le dieras Un consejo De eso Pero como eso Eso es natural No Vamos a seguir ¿Qué ha sido? Mira Bonisei Bonisei Sergio ¿Qué ha sido Determinante Hasta hoy en día En tu carrera ¿Qué ha sido Determinante? ¿Qué tú entiendes? Que te ha ayudado Muchísimo La disciplina En el trabajo Trabajar Cada día más Trabajar Un poquito extra El enfoque A lo que yo quiero Tú sabes Yo estoy contento Yo estoy contento Porque Hay más gente Conectada hoy De lo normal Y Tengo que Tengo que decir Que los Lominedos Y la gente Pantoja Alcarrizo De verdad Que apoyan Porque mira Hay mucha gente Hay mucha gente Aquí que está Que está activa Son menos Son menos La gente Lomina Alcarrizo Y Pantoja Dime Que este El momento Que no Voy con Voy con otra pregunta Finalmente Te suben al show Háblame De esa llamada ¿Cómo fue Tu reacción Que a quien Llamaste Que Ya tú Te lo esperabas Realmente No me lo Estabas Esperando Ok Nada Yo estoy sentado En el mueble Creo que hubiera Acabado De hacer cena Y estaba Tirado En el mueble Ahí Espera Espérate Espérate ¿Cómo tú me dijiste Que acababa De hacer ¿Qué? Cena Y cuando tú Le llamas Cena ¿Qué tú llamas? Acaliente una pizza O tú cocina No No Espérate No Tú tienes que Dame esos detalles Seguimos con Grande Liga Ahora Espérate Grande Liga Se puede aguantar Dame esos detalles Porque tú no De la cocina Atención Che Joe Que está por ahí Dame esos detalles Yo hago mi huevo Mi arrocito blanco Con huevo Ok Un mangucito A mí Eh Eso ¿Salmón? No Jamás Yo no sé cocinar ¿Puedo Puedo hacer un salmón Guau guay Rápido Nunca me he puesto Pero si es fácil Claro Te voy Te voy Te voy a mandar Parle Parle ¿Puedo hacer un salmón? ¿Tú le podías pedir un salmón? ¿Qué es el chef? Él cocinaba también Nosotros estábamos ahí Nosotros estábamos Nosotros estábamos en los lados Cada uno Éramos vecinos En Toledo Jole Jole dudo Le he enseñado mucho Déjame Ha enseñado He aprendido mucho con usted Te voy a mandar El salmón Bien ¿Pero a ti te gusta el salmón? Porque tú eres mañoso El salmón Todo lo que sea del mar Sí Sergio Hablando del mar Tú Como a ti te gusta Todo lo del mar Voy Me voy a salir Un chín de la entrevista Tú ¿Tú crees que es romántico Ir a cenar Al medio del mar Donde tú no veas nada Ni que a dos nudos De que se yo Para mí sí Ok Está bien Ok Es que yo tengo un lema Que yo digo Que si los tibudones No vienen para acá Tú no tienes que ir para allá Hacer nada No Cuando yo veo un tibudón En el mar En el mall O en la 27 Entonces yo voy para allá ¿Me entendiste? Sí Sí Ok Sigue con lo de Gardelinger La reacción Estoy sentado en el mueble Viendo una serie Veo que me entra una llamada No Me entra un mensaje Pula no te va a llamar Está bien Ok Pan Me llama No te pasó nada por la mente Tú estabas lejos de eso Sí Yo estaba Yo ya Me había entrado como algo Como Ey A ti Fácilmente va para arriba Y bueno Esperando la llamada Pan Me llama Eh Algo Sergio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Eh ¿Estás ready? Que va mañana para Grande Liga Y yo ¿Qué? Sí Que va para Grande Liga mañana Y ya tú sabes Yo en Chobacito Yo Ok Gracias ¿Usted? Sí ¿Y qué? Estaba dejo Pensando yo en serio ¿Y qué? Si usted puede llamarte A mi madre Le conté Y después llamé a mi esposa Uf Ya Escuchan Para que Óyeme El país Completo Y el globo Tejacchio Y en Júbilos Como dice Mi amiga Estaban esperando Una línea para el medio Una cosa Pero viene el chip Y No Primer Oye Oye esto Primer Hijojón Del chip Corriendo la base A mí tú no me pones la costosa Ahora sí Yo me voy Al capitán Tú no me pones la costosa Tú ibas corriendo la base ¿Qué tú ibas pensando? Realmente Eso era No, 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 no Espérate Ya la bola se fue No, pero cuando no se iba ¿Cómo? O sea, cuando yo le dije Yo seguí corriendo Y dije No, un fly al left Ok, ya Está bien Cuando ya voy llegando a primera Ya yo Yo me quedé así Yo incluso Cuando voy corriendo Yo miro para el telario En serio Yo voy corriendo Ok, 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 ok Vamos a pasar Se fue la bola Después que pisaste primera Después que pisaste primera En ese proceso Que yo quiero saber ¿Qué te ibas pensando? Porque ese no es tu juego ¿Qué te ibas pensando realmente? No, yo estaba sorprendido Yo mismo estaba sorprendido realmente Porque yo creo que salí Fue a poner la bola en juego Y sale este batazo Y voy corriendo Y yo Damn Con Ron Primer turno en Grande Liga Y voy corriendo normal Tú No, no O sea Es un El año 2020 Es un año Bien difícil Pero eso no le quita Eso no le quita El encanto La chulería De De haber partidado De ser Grande Liga Porque tú eres Grande Liga No Grande Liga Claro Fue de Grande Liga Y Y fue un año Difícil En todo el sentido Desde que O sea Tú no Este año Pero si yo sé que lo vas a Lo vas a hacer Con el nombre El nombre de Dios Pero No pudiste disfrutar De lo que es Grande Liga Como tú sabes Con una experiencia De los fanáticos O sea Un poquito más de checha Porque hay ciertas retenciones Pero a pesar de todo eso Lo que Se vivió Y se está viviendo En Grande Liga ¿Qué fue lo que más te encantó? ¿Qué fue lo que más te gustó De Grande Liga? Claro Aparte de ser Grande Liga Y Los cuartos Y si lo que De todo el entorno A mí me gustó Aunque no estuvieran fanáticos Sí Pero Me gustó Los muchachos Que son muy buenos Son muy buena gente Compartimos Son 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 buenos compañeros Te dan tu consejo Mira yo Cuando no estaba Cuando no estaba activo O sea Cuando no Todavía no hubiera debutado Sí Los muchachos me decían Que tuviera Que esté tranquilo Que a mí va a llegar mi turno Y yo iba a resolver O sea A mí me hubiera dado oportunidad De yo resolver Y yo Estaba positivo todo el tiempo Pero realmente Me gustó Se ve algo Se ve bien bonito Es una experiencia Muy linda Muy inolvidable El juego como que Es como un poquito Más pasivo Sí Porque ahí todo el mundo Como que sabe Lo que tiene que hacer Todo el mundo sabe Lo que tiene que hacer El trabajo que tiene que hacer La hora que tiene que llegar El play La hora que tiene que ir Al que ir a trabajar Coger rolling Tú me entiendes Es muy diferente Es algo Es algo que Es como muy ordenado Ok Todo eso está Todo eso está lindo Pero antes de eso Llegan momentos Y pasan situaciones Que Que Porque somos humanos En algún momento ¿En algún momento Dudaste que tú Podías ser Gran de Liga? O sea O por lo menos Concholes Tú viniste en un cambio Tú viniste en un cambio Pasaste en un cambio Grande Adicto Y las cosas No se veían Concholes Pero no me suben No sé qué Tú en algún momento Lo dudaste Te puedo decir que sí Te puedo decir que sí Fue En el último año mío Que El año pasado No El año pasado No me fue como yo esperaba En el final Con faltando Un mes y algo Me lesioné Y un año Determinante para ti Sí Exactamente Sí Entonces Lo dudé Dije Concholes Este era mi año De yo romper Y Terminé Terminé como 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 no me lo esperaba ¿Me entiendes? Entonces Después de la elección Y ahí fue que También me Entonces ya La mina estaba ya Como que ¿Pero qué tú Aprendiste de eso? ¿Qué yo aprendí? Que Que no es cuando Uno quiera Es cuando Dios Cuando Dios Lo decida Uf No sigue Sigue Cuando yo de vuelta Es que Es que la pregunta Está a nivel Sigue Sigue La respuesta Perdón También me paro un poco Porque como que Se fixa un poquito Ah ok No pero sigue fluyendo Entonces Es cuando Dios quiera Hay veces que uno dice No conchale Que por qué Yo hago esto Y me sale mal Y que esto Sabes Hay veces que uno pierde Como la esperanza Pero no es cuando uno quiere Es cuando Dios decide Cuando Dios te dé la oportunidad Buf Mira Chipi Llegó el momento Llegó el momento De La gente sabe Que a mí más me gusta Y el de los aplausos Están diciendo que es profundo Sigan con los aplausos Ahí Vienen aplausos Ahí Vienen aplausos Porque yo Siempre busco Algo positivo Que Que sacara la luz Que la gente sepa MVP De 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 La famosa Serie final Y tiene campeonato Con los tigres De No todos No todos Tienen El El privilegio De verdad Y ya Ya es Es gan de liga Para los que Lo dudaban Y como él dice No es cuando uno quiere Cuando Dios quiere Y ahora De manera Oficial Te voy a Te voy a felicitar Y que sea una carrera Ya tú sabes Muchísima De muchísima salud Sobre todo Gracias Eso es lo que Te va a ayudar Eso es lo que Te va a ayudar A meter mano Que tú tengas salud Gracias Gracias Ahora bien Hablando de invierno Donde la gente Quiere Y voy a hablar Voy a hablar Real Y muchos De conocen Real En el momento Que tú Empiezas a jugar En el Liceo Tú no estabas En los planes De ser el señor De estar En las finales Vamos a estar Claro Tú no estabas En los planes Pasan cosas Como tú mismo Dices Que no es cuando uno Quiera Es cuando Dios Quiera Pasan cosas Y me empiezan A darle el chance Vamos a meterlo aquí Vamos a meterlo aquí Y tú Y tú me demandas ¿Qué ayudó A tu edad Jugar en ese nivel Y desenvolverte Como tú lo hiciste? Pues estamos hablando De un MVP Que sí o qué Todo el mundo Que dice Y águila Que sí o qué ¿Qué ayudó A hacerle al canto A meter mano? A chipi chipi Como ya era Bien conocido Bueno ¿Qué te digo? Es pregunta A ti nunca te habían hecho Una pregunta así Primera vez Era algo que yo Anhelaba siempre De vuelta con los Tigres Y seis Desde que yo me di cuenta Existía el veibol Invernal Yo comencé a verlo Por televisión Allí en los Minas En una esquina Que vendían chimichurri Ahí se pagaba Todo el mundo A ver la final Y eso Y por ahí yo lo veía Y Desde ese instante Yo me volví loco Con la chaqueta azul Loco Pero Es algo que viene siendo Desde que vengo Desde chiquito Lo vengo queriendo Anhelando Jugar con los Tigres Del I6 Al yo estar ahí ya Con los Tigres Del I6 Para mí Es algo Maravilloso Es algo que le tengo Que dar gracias a Dios Que me tiene ahí Con los Tigres del I6 Porque era algo Que yo anhelaba Desde chiquito ¿Me entiendes? Eso para mí Fue un premio Real Pero entonces O sea ¿Qué te ayudó A tu meter ya En el terreno? O tú ibas para allá Ok Perdón Ahí me ayudó realmente Me ayudó mucho En el tiempo Que yo estuve ahí Viendo el juego Ya estando en banca Que lo que me dijeron a mí Era que yo iba a entrar A correr De cualquier cosa En el octavo Yo veía todo Lo que hacían Los veteranos Como usted Anderson Con Francisco Que le daban consejo A uno Y yo mirando Yo soy de la persona Que Yo nada más miro Que escucho Y ahí yo voy Cogiendo lo bueno Y lo que es malo Ok Y yo aprendí Bastante Mirando lo que es el juego La manera Como ustedes jugaban Cómo se comportaban Cómo se ayudaban Uno al otro Para mí Me ayudó muchísimo Realmente Fueron esas cosas Enfocar Tratar de que Cuando me dieran la oportunidad Tratar de meter manos No tenía pensado De que Ese mismo año Yo iba a jugar muchísimo Que juego Que play Que round rob Muchos finales Yo no Se me estaba pasando Por mi cabeza Lo único que pasa Por mi cabeza Yo estoy aquí Gracias a Dios Aunque sea Mirando Pero estoy bien Y tengo la camiseta Que es lo que es El problema ¿Entiendes? Pero me ayudó muchísimo Realmente Verlo a ustedes Que Realmente Nos enseñan muchísimo A un muchacho Que va nuevo Que se integra nuevo Al equipo Nos ayudan muchísimo Realmente Mirando Como la manera Que ustedes juegan Los consejos Que le dan a uno La manera Que nos tratan a uno Que no nos tratan Ni más ni menos Nos tratamos todos igual Y esto Realmente Me ayuda muchísimo Yo Yo me voy a atrever A dar A dar un detalle Porque Entiendo que Este punto de mi carrera No va a pasar nada Ni nadie me va a decir nada Pero ¿Qué se siente Que esto Mucha gente Lo Lo desconoce Y lo ve como Y empieza en la competencia No Que este mejor Que este aquello Pero ¿Qué se siente Que un pelotero Que tú lo viste jugar Como Él y Aival Diga No, no, no Tiempo Yo voy para segunda Dejen ese muchacho Ahí en el sior ¿Qué se siente Realmente Que salga De la boca De la boca De él Y diga No Yo voy para segunda Déjenlo ahí Él es el que va ahí Cuando yo Escuché eso Dijeron eso Yo me quedé Guau En serio Guante de oro Guante de oro Pelotero titular Y aquí No Que cuando él llega Todo el que está ahí Se tiene que mover Una leyenda Claro Una leyenda Yo Guau Dijo que me dejaran En el sior Que iba para segunda Es algo realmente Que yo Que yo lo tengo que anhelar ¿Me entiendes? Sí Y aprovechar también Ya que él me está dando La oportunidad De darme esa base Ya que Esa base Después de Muchísimos años ¿Me entiendes? Para mí fue algo 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 maravilloso Algo que Que no se me lo olvida Nunca Realmente Saca 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 el país De duda Emil Me voy a poner la corona Ahora Espérate Kipi Mira Cuando la entrevista Llegan a un nivel Alto La gente Me pide la corona Ok Como en Viña del Mar Pero saca el país De duda Hay una persona Por ahí Que no 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 le voy a dar rating Ni nada Y lo están esperando Y es bien conocido aquí Está caliente Dice Que te enseñó a parar ¿Qué desierto hay de eso? Ya Ya Yo sé quién es Ya Pero está bien Pero O sea ¿Qué hay de cierto? Tú lo desmientes Tú dices sí o no Eso no es nada ¿Cómo? No fue el que me enseñó a parar Ah ok ¿Y por qué él dice eso? Porque tú sabes que él siempre se da el bombo De que me enseñó a parar Que me daba rolling Tú sabes Es que yo aprendí por él Es que los números Es que los números no dan Porque tú tienes 24 Y él dice que tienes 30 O sea A los 6 años Él te enseñó a parar Yo quiero saber ¿Cuándo fue que me enseñó a parar? Un hombre ya Que cuando yo llegué a Pantoja Ya por casi Casi llegando a los 30 Imagínate Él lo dijo Él lo dijo aquí en un like Que fue el que te enseñó a parar Aquí él lo dijo Por eso que se están riendo La gente Mira la gente sabe De quién yo estoy hablando No, no Por eso porque yo no mencioné nombres No, no Él nunca ha enseñado para tanto Él aprendió conmigo Ya Mira que le ha quitado la corona Al bello Oye Otro bonidato Tú ganaste un concurso de baile Sí Dale que te dio Ok Yo Tengo otro bonidato Lo voy a tirar ahora Pero oye bien El significado De 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 haber tenido la oportunidad De jugar Con tu tío El significado Y en el liceo Que no estamos hablando Dice que fue aquí No, no Lo que él representa Tú siendo liceita Uf Llegó Llegó Liceo Háblame de eso Cuando yo firmé Que ya tengo Ya Como Dos 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 años Firmado Y ahí me doy de cuenta Cómo es lo que Coge la gente En el draft Para el equipo Y eso Yo no tenía conocimiento De eso Este Después Después que tuve Conocimiento Ya yo dije Yo espero en Dios Que me coja el i6 Para así yo Tener la oportunidad De jugar con Anderson Siol Y segunda O segunda Y siol Como sea Yo jugar Que sea un juego Con él Uf Realmente Yo Me volvía loco Con Anderson Cuando yo lo había jugando O Se juntaba Toda esa gente En la casa Allá A ver el juego Y línea para acá Y línea para acá Y línea para allá Robo de base Y dije no Yo tengo que estar ahí Con el favor de Dios Aunque sea un juego Juga con él Coño Qué bueno Y gracias a Dios No me dio uno Me dio mucho Mucho sí Ay Chibi ¿Qué tú ¿Qué tú ¿Qué tú has aprendido De jugar Liga de Invierno? ¿Qué te ha enseñado Liga de Invierno a ti? Liga de Invierno Me ha enseñado muchas cosas Realmente Me ha enseñado A A jugar como la pelota Como Como un poquito de calma ¿No? De ser grande ¿Entiendes? Ve mejores Ve Los mejores picheos Lo que Ya que Te puedo decir Que yo soy bueno Ahí Localizando los picheos Sí Me ayudó bastante Conocer Gente ya Veterana Jugar con gente Veterana De un nivel Ya Súper grande Jugar con esos picheos De grande liga Que tienen unos picheos Que Son súper Que tú lo ves Por video Por video Que tú lo ves Y dices Guau ¿Entiendes? Y para mí me ayudó muchísimo Realmente Jugar Liga de Invierno Y me sigue ayudando muchísimo Hay mucha gente Que piensan Que Como que Que la liga de invierno Como que no te ayuda Pero realmente Te ayuda bastante Porque te ayuda A ser Mejor pelotero Reconocer buenos picheos Pichar mejor Te enseña Un número de cosas Que hay Muchas De verdad Yo le agradezco A los Tigres 16 Por la oportunidad Que me ha dado Que bueno Voy con la pregunta De los fanáticos Pongan ahí En la cajita De preguntas Que les voy a dar La oportunidad Tenía unos días Que no lo hacían Pero voy con eso Pero primero Dice Fran Peña Que de donde sale El nombre De Chipichipi El nombre De Chipichipi Sale De uno De los compañeros Que tenía nosotros Ya no está Que él viene Y me dice El Chipichipi Ok Yo estaba de espalda Me dice el Chipichipi Están llamando el Chipichipi Porque yo no sé Quién es el Chipichipi Yo no Que tú No te llamas así Mira Chipichipi Y va allá Y me dice Mira Chipichipi Y yo ¿Cómo que Chipichipi? Mira ese nombre Dice que no Así te va a llamar Todas horas Chipichipi Pero ya yo tenía Varios nombres Que era el menorcito El menor El trapecista ¿El cómo? ¿El cómo? ¿El último? El trapecista Ok Pero Ya comenzaron Los fanáticos Los compañeros Decían el Chipichipi Chipichipi Pero Hubieron un par de gente Que me dijeron ¿Cuál nombre Tú te vas a quedar? Porque son muchos Entonces yo le dije Ven acá El Chipichipi Me quería bien Porque el menorcito Ya Ya También es con Y Anson Y ustedes lo tenían Me voy a quedar con el Chipi Porque el Chipi no es con El Chipi Y le pusieron Le pusieron una cosita Chipichipi Oye Dice una persona Que está del primer día Aquí en el live Desde el primero Que hicimos con 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 la melaza Dice El tulpeno lasco ¿Qué sentiste Cuando Carlos Gómez Wow Cuando Carlos Gómez Te cogió esa pelota Realmente Wow Wow Fue un jugador Realmente Yo Me paré ahí Hacer swing A un picheo bueno Poner la bola en juego Para tratar de Traer la bola A la carrera A hacer un play Y cuando Hago contacto Con esa bola Que yo digo Va a picar Va a picar Jugando Yo veo Carlos Gómez Que viene de ella para acá Y ese se tira Y ese así Digo No hay para nadie Aquí falta juego Ahora Mira otra Otra pregunta Dice Michelle Luna Que como tuvo la despensa En el Melví Chico despensa Que como tuvo la despensa La despensa Todo bien O sea No había despensa Porque nosotros Los que comíamos En el play O pedíamos comida Ahí no teníamos despensa Mira otra aquí Que por qué te dicen Chico despensa Eso me lo pusieron Pues como yo estaba Cocinando en Toledo Ok Hacían un jueguito Dije No Que ve a la cocina Y busca esto Y cómetro Y cuando me decían Dije que busca tanto No tengo Busca aquello Yo no tengo nada de eso Dice Mira dice papi Que por qué apaga tanto Yo creo que es un don De Dios Ok Mira otra más ¿Qué es lo que más le gusta De jugar en Santiago Y ahí se rama La fanaticada La fanaticada Me gusta la de Jalina Ok Bien La La Dije que el chico Despensa Pero no Pero no No respeta Dios mío No respeta No te apures Mira Muchas personas Te conocen Y son locos Con la manera De tu jugar De tu jugar Ahora yo te pregunto Ahora yo te pregunto ¿Qué es lo fundamental Para un buen ciudadano? ¿Qué es lo fundamental Para un buen ciudadano? Sí Aparar toda la bola de rutina Y tener un buen alcance Para todos Y tener también un buen brazo ¿Y cómo Y cómo Y cómo Y cómo se consigue Porque la de rutina Se paga Pero cómo se consigue Para los muchachitos jóvenes Cómo se consigue Un buen alcance Trabajando mucho Trabajando mucho Mira Yo En Pantoja Aparaba rolling De noche Yo me ponía De espalda Y había gente Que me la tiraba Y cuando la tiraba Y cuando la tiraba Él me decía Ya Y ahí yo tenía que buscar La pelota Cogió para acá Cogió para acá Ok Y te la tiraba Un cintube Y eso te ayudaba El instinto Puf Puf Eso me ayudó mucho Me ayudó mucho realmente Eso no te lo dijo Eso te lo enseñó El viño ¿Quién? El viño Este señor Óyeme Un mensaje Sergio Para Todos esos muchachitos Que quieren ser Como Sergio Alcántara O mejor que Sergio Bueno Mi mensaje es Que luchen por sus sueños Que sigan hacia adelante Que No dejen Que ningún comentario Un comentario malo Lo afecte Que si alguien Le da un consejo Porque Claro está Mucha gente No va a dar consejo a uno Pero que trate De coger los consejos Pero coger los buenos Lo que te vaya a hacer Mejor Te vaya a hacer bien para ti ¿Entiendes? Y que sigan hacia adelante Que Que luchen por sus sueños Que no se paren Que no descansen Que sigan Que trabajen muchísimo Y lo importante Que sigan su estudio Amén Que bien Ahí está Ahí está Para los jóvenes Bajera Bajera está por ahí El loco mío de Santiago Bajera Óyeme Chipi Pero tú tienes un récord De gente aquí Tú tienes 400 gente Y ahí juegan los play-offs Y están jugando Los Lakers Y de todo Son fanáticos Son fanáticos puro Son fieles Ahora Por Bajera Yo voy a dar un bonidato Para que él sepa esto Cuando tú te mudaste De pan Oye la trompeta Como suena Oye Voy a ir por aquí Dame a alegrar a él Ya Cuando tú te mudaste Atiéndelo Cuando te mudaste De Pantoja Palomina En la hipotería Los bizcochos Que tú lo esperabas ¿Es que es lo que? Ey Ey ¿Qué fue? ¿Qué es que? Dime No estaban dañados Pero eran los bizcochos Que desechaban Y te le dijeron ¿Qué está? Supuestamente Eran los bizcochos Que estaban dañados Y eran los más buenos Entonces agarraban De Agarraban un bicicleta Para allá A buscar bizcochos Por mucho tiempo Era buscando bizcochos Y no parábamos Ey Los bizcochos dañados Están aquí Están en Unos pedazos Como es esta madre Aquí La gente tiene que estar La gente tiene que estar Loco Chibi Tú tienes Tú tienes Tú quisieras O tienes un consejo Para alguien especial Que tú quisieras dar aquí Un fanático Tu mamá Algo que tú Quisieras decir aquí De lo que yo No te he preguntado Un consejo O algo especial Que tú quisieras decir Algo que Que se yo Que no sea De lo que yo Te pregunte Si tú lo tienes No tienes que ser obligado No Yo Le quiero dar la gracia Primero a Dios Por Dame la familia Que tengo Hoy en día Son 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 las personas Que Aunque Tú tengas El ánimo abajo Son gente Que te Que te Que te anima ¿Me entiendes? Te dan unos buenos consejos Que dicen Vamos arriba Tuve la cabeza Que fue el mejor día ¿Me entiendes? Entonces Le quiero dar las gracias A mi madre Que siempre estaba apoyándome A mi familia A mi esposa A mi niña Que Que yo la cuido mucho Y que la proteja A mi madre También Me ha ayudado bastante Muchísimo Le tengo que dar las gracias Tengo que dar muchísimas gracias Por todo lo bueno Que me ha enseñado Y a toda la familia mía Realmente Siempre he estado ahí Apoyándome En lo bueno En lo malo Y tratándome de llevar Por un buen camino Qué bien Yo te iba Yo te iba a preguntar Por Dios Pero ya tú Tú empezaste Tú empezaste Dándole Dándole la gracia a él A él Que hay que darle la gracia Por todo Qué bien Pero ¿Qué tú has aprendido Desde todo este proceso Con la pandemia? ¿Qué te he enseñado? ¿Qué yo he aprendido? Tenía los pies Sobre la tierra Estaba siempre En familia En estos tiempos Uno tiene que estar en familia Mira cómo esta pandemia Llegó Uno no sabía Que esta pandemia Iba a llegar El problema Que iba a causar Pero Uno le saca Los positivos A eso Y lo que yo le saqué Lo positivo Es Darme la oportunidad De estar un poquito más Con mi familia De conocerlo un poco más Y estar un poco más Con ellos Ya que Tú sabes que En el tiempo Que empezó Uno siempre estaba En Estados Unidos Y uno siempre estaba Lejos de ellos Uno duró Muchísimos meses Sin verlo Entonces Yo le saco Un lado positivo Yo te quiero Yo te quiero agradecer Por Por la entrevista Ya terminamos Bien Bien corta Gracias a todo el que estuvo aquí Pero Antes de que tú te despidas Yo quiero saber Si tú aceptas El reto del capo ¿Cuál? Es una pregunta Cultura general Para que todo el mundo aprenda Y te la voy a poner fácil Porque Somos prácticamente Ya familia Está bien Pero dime si tú aceptas o no Porque Claro Ok Sí para que no Después me demandan Si yo digo Es una pregunta De selección múltiple Yo te doy Variaciones Y tú dices La que tú La que tú entiendas Ok Bien Perfecto Te la voy a poner fácil Yo no la pongo difícil A los tigres Pero te la voy a poner fácil Porque estás diciendo Que tú padeces de 15 años Que qué sé yo qué Y traje algo cerca De aquí De ahora Vamos allá En el 2018 Temporada de 2018 2019 Oye Mira si te la puse fácil Escúchate el nombre Anderson Hernández Dio surgir Número 500 Y se convirtió En el jugador Número Que En la franquicia De los tigres del Iseis En llegar a esa cifra A El séptimo B El segundo C El noveno D El sexto Eh Dianche Capi Voy a pasar vergüenza Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Las opciones Dice Jole Con un reatón El chip Jole No me lo dé con centro Espérate Vamos allá Dime Dime Que ahorita Ahorita están googleando Por ahí Te lo tiran Eh Séptimo El séptimo Yes Wow La pegó La pegó Do that Do that Mira Pensando Estaba calculando Estaba dando elementos Dice 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 Willy Se le fue la guagua Hola Pensando Están por ahí Están por ahí Sí Ahora es fácil Después Ya Googlear Anderson Hernández Anderson Hernández Se convirtió En el séptimo Jugador De los tigres del Iseis Y llegar a 500 Ahora sí Chip Y despídete De tu gente Muchísimas gracias De nuevo Y Vamos por ahí Date la gracias a ti Por la oportunidad De tenerme aquí En En tu live Y dale la gracias También a la fanaticada Que gracias Gracias por el apoyo Y bendiciones Para cada uno de ellos Que Dios los bendiga Oye Dicen que Tú eres como el segundo Que la pegas En los monidatos Dicen que Por fin Ah pues Un récord entonces Claro Señores Ya ustedes saben Chip Muchísimas gracias Y nos vamos por ahí Cuídate Bendiciones Con Dios Amén Igual Señores Que tenemos Señores Queda un poco Live Para que ustedes Sepan Hagan mejor Lo que queda Un poco Le voy a dar una banda Heavy A ustedes Lo que voy a hacer Va a ser para YouTube En el canal Aquí Bendiciones Se le quede Un abrazo Bendiciones 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 Bendiciones